A la cuenta de tres voy a salir de acá para que tú te mires y... ...y me digas lo que sientes, ahora que estás vestida de novia. Uno, dos y tres. Te ves preciosa. ¿Te gusta? Me encanta. Ella siempre soñó con la iglesia, casarse con vestido, con una cola larga, con todo. Es un sueño. ¿Un sueño? Es el amor de mi vida. Un amor de toda la vida. Nos llegó un video de unos novios que nada les ha resultado para poder realizar su matrimonio. Ha sido difícil la cosa, tenemos problemas familiares, todo, está difícil. Estamos solo armando nuestro matrimonio. Hace diez años que ellos han intentado casarse, pero siempre hay algo que termina por destruir sus sueños. Estoy nerviosa, no sé qué va a pasar ahora. Encuentro que es una mujer cínica. Ella me echa la culpa a mí. ¿Ustedes le aforraron a la Karina y a fuera? No importa. Ella no me cae bien, no me cae bien. Yo soy la mala, que yo no lo quiero, que no quiero a los niños. Mi abuela y mi abuelo no me quieran tanto a mí. Me duele escuchar que hay dos familias que se odian tanto. Tú dejás mucho manejarte por ella. Pero si es mi mujer, pues mi señora. El día uno dije, no voy a ir. Yo no voy a aparecer allá porque yo soy alterada y me toca. Con todo esto, yo tengo puras ganas de no casarme. No, no diga ahí. Eso no diga ahí. Por favor. Te juro que no siento la felicidad para casarme. Pero piensa, piensa en ti. Me ha hecho falta ella, pues me ha hecho falta en hartas cosas, que esté conmigo. El día más importante de mi vida ese día. Tu madre te irá a jalar a cagar tu matrimonio, ¿ves? Si va a ser escándalo, mejor no vaya. Yo me voy. No, 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 chau, 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 yo me voy en serio. Yo soy su padre, pobre que te casé el sábado. Pero no se rinden. Porque ellos tienen que cumplir con una promesa que hicieron a su hijo. Nos queremos casar por nuestro hijo. Y yo sé que para él igual más felicidad que nos casemos por darle una estabilidad a él. Por eso y pese a todos los conflictos, ellos han decidido contra viento y marea realizar la boda de sus sueños. Nosotros nos dieron la fecha nomás en el civil y le dimos adelante. No importa cómo lleguemos a la fecha. Hoy estamos en Melipilla para poder conocer a Manuel y Karina. No tienen ni idea que estoy acá y los quiero sorprender. ¿Cómo están? Ando buscando a Manuel, un señor que vende empanadas de queso. Un señor que vende empanadas de cóctel que valen 200 pesos, que trabaja por acá, es ambulante. ¿Lo conoces? Sí, esta cuadra a la otra, es justo en la esquina. Siempre se gana en la esquina donde está la señora de negro ahí. Allá está el hombre, po. Ahí está Manuel y está vendiendo empanadas. ¡Don Manuel! ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien, papá! Acá estamos. Un gusto conocerte, papá. Un gusto para mí también conocerte. Qué bueno, qué bueno. Mira qué maravillas tienen acá. Estas son como empanadas de cóctel, ¿no? De cóctel, sí. De vino napolitana, chaparrita. Esta la hacemos con mi señora. La vida de Karina y Manuel tuvo un giro inesperado. Luego de seis años trabajando como electricista, Manuel sufrió un accidente que lo dejó sin la posibilidad de seguir en su trabajo. La pareja no tuvo otra alternativa que reinventarse y comenzaron el negocio que hoy los mantiene en pie. La venta ambulante de empanadas. Ambos cocinan juntos durante la noche y a la mañana siguiente, mientras Karina se queda cuidando a los hijos, Manuel sale a vender las empanadas. Así mantienen a su familia y también dejan un pequeño porcentaje para financiar su tan anhelado matrimonio. Y con esto logramos todo. Oye, yo no puedo seguir haciendo la entrevista si no me como un empanado. Rodrigo, ¿te agiste plata? Y ahí, mira. Mi amor, ¿y cómo se las pago? Sí, sí. Gracias. ¿Por qué durante tanto tiempo no les ha resultado el poder casar? Sí, hemos tratado de hacer todo lo posible porque queremos casar Nora. Se lo prometió a mi hijo dos veces. Él fue el que más me lo pedía. Él fue el que me decía, ¿y cuándo le vaya a casar con mi mamá? ¿Cuándo va a ser él? ¿Cómo lo vas a hacer ahora si surge algún inconveniente? Cómo sea. Aunque tenga que ir en micro a casarme, voy a ir en micro a casarme. O sea, ¿sabes igual? Igual. ¿Y cuántos invitados hay? Son 40 invitados. ¿Ya tienes pensado qué les vas a dar? Sí, ya tengo pensado. ¿Ya te vas bien parada? ¿Y tu señora está ahora en la casa? Mi señora está ahora en la casa. ¿Preparando? ¿Con las manos en la masa? Con las manos en la masa. ¿Y sabés que te invito a verla ahora? Ya pues, vamos. Vamos a conocerla. Cerremos aquí, vamos. Cerremos acá y vamos. Pero pasa raro, hay que vender esto, ¿no? Hay que vender pollas, chiquillos, a 200. Chiquillas, para poder terminar la entrevista tengo que vender empanadas. Así que qué me gusta. Ya, pónale, a 200. Ahí está, dos empanaditas. Muy amable, señora. Una empanadita. 100 más que empanaditas. ¿Alguien más quiere empanaditas? ¿Usted, señorita? ¿Yo, mi señor? Sí, claro. Y me queda la última. ¿Con yapa? ¿Con yapa? Ya se va con yapa. Ahí está, mi amor. Sí, mi amor. Ahí está. Toma. Vendimos todo. Bien. Nos vamos a la casa de Manuel para conocer a Karina. ¿Y cómo le caigo a tu señora? Excelente. ¿Bien? Excelente. Entonces sorprendámosla. Ya, pón. Hagámoslo para acá, hija. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Puedo llegar con algunos chiquillos, ¿no? Karina, ya llegué. ¿Por qué llenaste con su cabrón? Nos están grabando, pón. Los padres vienen a ver la nuestra espanada porque nos vamos a casar, todo. ¿Puedo decirle que vamos arriba? ¿Ya? Vamos, vente, tengo una sorpresa. Y cuando vamos arriba, tú entres. Ya, bacala. Me gustó. Qué buena. Sí, vendimos todo. Ya, pues no, habla de familia. Habla algo. Nervioso. Nervioso. Vamos. Ya. Vamos. ¿Van a morcer los dos? ¿Le sirvo casolita los dos a toda la familia? ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto conocerlo. Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Estuve acompañando a Manuel ahí en la venta de las empanadas. Ya. Se las hicieron chupete las últimas, ¿no? Sí. Sí, fueron empanadas con besos incluidos. Ah, ya, con besos y todo. Y bien ricas las empanadas. ¿Las probaste? Sí, muy buenas. ¿De quién es la mano? ¿Es tuya? De los dos. ¿Contigo quería hablar? Pero es culpable de todo. Porque este, la verdad, que no es un programa de cocina. Este es un programa de matrimonio. ¿Por qué a ti te gustaría ver a tus papás casados? Yo vivo el temor que ellos se separen. Porque las peleas, todo eso. Y la separación entre las familias. Sé que para él igual, más felicidad que nos casemos por darle una estabilidad a él. Porque igual nosotros hemos tenido una relación súper difícil. Porque hermano lo era desordenado. Si no tenía el apoyo de los papás, porque hermano lo era. Estaba de casa en casa. Se arrendaba piezas. Y incluso ellos igual, cuando estuvieron solos y sin alto mar, pelearon todo. Y yo le dije, ya, nunca más te quiero ver acá adentro, en mi casa. Después se arrendaba, hermano lo arrendó acá atrás. Y ella le llevaba comida, hermano lo escondía de mí. Yo estuve en la calle, estuve sin comer. ¿Ustedes supieron eso? No, no. Estuve perdido en la droga. ¿Ustedes supieron? ¿Llegó alguien a ayudarme? Oye, esta no es mi casa. Es la casa de mis papás. Si ellos te echan. No, no, no. ¿Cuál sería tu felicidad completa? El día del matrimonio. Que fuera toda tu familia. No sé. Igual está complicado. Porque pasó todo esto. Y yo lo hablé con la familia. O que quiero que estuvieran aquí y todo. Yo en este momento voy a tener a las personas precisas en mi matrimonio. Y yo las quería tener a ustedes. Bueno, yo del día uno. No me importaba nada de ir más. Del día uno le dije, no voy a ir. Se han enojado porque, por ejemplo, mi mamá me ha ayudado algunas veces y todo. Yo a él le dije que si él quiere que esté en su hermana aquí yo lo apoyo. Pero igual lo han tratado muy mal. ¿A la Karina le duele cómo me trata mi familia? Que yo soy aquí. ¿A la Karina le duele? ¿Cómo a un niño no le duele? No, no le duele. Si le duele. Manolo, vamos nosotros hablando por ustedes. ¿Me tratan de lo peor ustedes? Pero oye, Manolo. Manolo, ¿cómo puede enseñar esa cualquiera? Ya estamos viejos. Cambien esa actitud ustedes. Yo a veces quiero contarte algo. Y me decís, ay, ya, chao. Manolo, ¿sabes que tú muchas veces me dejas llorando? Ustedes se defienden las tres. No, Manolo, Manolo. Sí. ¿Estamos defendiendo a ti? No, no, no. ¿Esa mujer te manipula como quiere? Manolo, ¿sabís qué va a pasar? ¿Sabís lo que más? También hay un conflicto con mi hermano. Que si está mi hermano, ellas no quieren estar aquí. ¿Tú despreciaste a tus hermanas para tener a tu cuñadito que te pegó? Manolo, si vos te lo aseguro, Manolo, yo a ese gallo le voy a levantar la mano. Están todos peleados, entonces. Los demás, los únicos felices somos nosotros. Los únicos que quieren casarse y no. Manolo me decía que hay 40 invitados. Sí. Esos 40 invitados son toda tu familia y toda tu familia, más las amistades. Más las amistades. Pero, ¿van a venir? Todos, no sé. Incluso hasta la invitadora que tiene el Manolo, quizás los tíos, familiares no vengan por el mismo conflicto que hay. Claro. Y ahora, aunque vengan dos personas, aunque no venga nadie, nosotros tenemos que casarnos igual. Yo tengo que cumplirle a mi hijo. ¿Dónde lo van a hacer? Afuera. Aquí afuera nomás, pues Pancho. Espérame, ¿vamos a ver el espacio? ¿Acompáñame a tomar? Vamos. Todo este espacio aquí es para las 40 personas. Sí, chiquititos, pero acogedores. Aquí va a estar el juez o la jueza. Aquí van a estar ustedes, claro. Sí. Y los vecinos, todos mirando. ¿Qué pasa con el tema de los costos? ¿Les sale muy caro hacer el matrimonio? Vamos a hacer todo como nosotros, acorde a nuestro presupuesto. Si viene la ceremonia primero del civil, queremos hacer el cóctel, porque a las 5 y media nos vamos a la iglesia. Y eso no lo sabe ni un invitado. A ver, espérame un poquito. Esto no me lo habían contado. Se casan por el civil a las 4 de la tarde. Y después se casan por la iglesia a las 5 y media. Y desde aquí nos casamos por el civil, está el cóctel, ahí todos toman algo. Y nosotros desaparecemos. Se van a vestir y va a ser sorpresa para la gente. Sorpresa. Ya, chiquillos, todos caminando a la iglesia. Aparte que quedas acá cerca. Ah, no, con los novios vestidos y todo. Qué maravilla va a ser eso. Aquí estamos en el 306. Permiso. Tan solo unos días después de conocer a esta pareja, confirmamos los solos que están armando este matrimonio. Aquí estamos. La primera pregunta es, ¿cuándo te casas? Me caso el próximo sábado por la iglesia y por el civil. Ah, igual estamos bien así como pronto con las cosas. La novia hoy se probará su vestido soñado por tantos años. Sin embargo, nadie de su familia la acompaña. Solo nosotros. ¿Por qué es tan importante para ti el vestido de novia? Porque es como el sueño de cada mujer. Casarse de princesa y de blanco. Y más encima con el amor de mi vida. ¿A los 12 años conociste a... A Manuel. Empezamos a ser amigos y después empezamos a pololear. La relación de esta pareja partió cuando ambos eran muy jóvenes. Pero la inmadurez de Manuel lo llevó a tocar fondo. Se distanció de sus seres queridos y cayó en las drogas. Esto provocó una tormentosa relación con Karina y el inicio de los conflictos con su familia. Karina, estás esperando hace 10 años, así que... ¿O no? Ya, qué emoción. Voy a estar acá sentado y voy a ser el primero en vente. Ya que no está mi mamá, está ahí tú. Hubiera encantado estar con mi mamá en estos momentos. No me acompañaba ni para organizar lo que era del civil. Y ahora tampoco ha estado conmigo. No he tenido el apoyo así, tanto de ella. De lo que más me afecta igual, tengo esa pena porque no ha estado pendiente de mí. ¿Y tienen que ver las peleas también que hubo? Yo creo que también. Porque nunca hemos tenido una buena relación las dos. ¿Te duele que ella no esté acá hoy día? Sí, mucho. Me le ha gustado estar con ella. Me hace falta. Te toca la fibra que Karina hable acerca de este tema. Esto es su vida. Es su vida real. Es el sueño de su hijo. Es el sueño de esta pareja que ha luchado contra viento y marea. Para sobreponerse ante la adversidad. Y acá estoy hoy día, Karina. ¿Cómo estás, Karina? Nerviosa de verme. A la cuenta de tres voy a salir de acá para que tú te mires y... Y me digas lo que sientes. Uno. Dos. Y tres. ¡Ah! Karina. Nunca pensé que me iba a ver así. ¿Te gusta? Me encanta. Es un sueño. ¿Han hecho hartos sacrificios también para poder hacer este matrimonio? Sí, demasiado. Te ves preciosa. Gracias. Te ves muy linda. Me encanta como me veo, como yo he soñado casarme. ¿Te gusta alguno de los otros? Es de igual, pero está precioso. Pruébatelo entonces. ¿Sí? ¿Con velo o sin velo? Con velo o sin velo. Con velo. ¿Con velo? Sí. Muy bien. Esa es una talla como de chico peque, pero... Pero es que me salen de la alma, por... Que venga la novia. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Con este velo, mira. Sí. Te ves muy linda. Gracias. Se cumplen los sueños, ¿viste? Sí. Con esto vamos a ser felices. Que ha valido la pena todos los sacrificios que hemos hecho. Todavía no me la creo. Estos días pasaban y no me creía que ibas a venir a ver mi vestido de noche. Lo más importante es poder verte así. Verte hoy día en este lugar, probándote distintos vestidos. Aunque estemos solos acá. Pero estás cumpliendo un sueño. De todo corazón. Vas a ser muy feliz. Gracias a ti por estar aquí por mí. Y de la emoción de Karina, pasamos a la tensión. Y es que en esta historia, los conflictos van y vienen. La familia de Manuel no quiere nada con ellos. Y esto comienza a afectar a este novio. Cuando estaban las cámaras presentes, dijeron tus hermanas y tu mamá que ninguna iba. Yo no voy a aparecer allá porque yo soy altera. El día uno dije, no voy a ir. Yo lo conozco, él está mal. Si día en la mañana se levantó así, ni siquiera no habíamos dado un beso hasta hace poco. No hemos podido hacer nada de lo que queríamos hacer. Queríamos ensayar un malo, me parece. No hemos ensayado nada. Creo que yo me siento mal porque al fin y al cabo más el conflicto. Yo creo que la mamá lo está haciendo porque no está feliz porque yo me casé con una hermana. Ella no me quiere y nunca hemos sido las dos de nuestra grabación. Lo que no venga o no venga, yo me voy a casar igual. Quedan dos días para el matrimonio y las cosas no están bien. Karina, ¿qué? No sé, a mí me gustaría que, no sé, si tuviera una varita mágica, arreglaría, no sé, haber tenido una buena relación con ella y que me quisiera y que compartiera nuestra felicidad. Siempre no, la Karina te manipula, la Karina te dice esto, la Karina aquí. Pero la Karina fue la que recogió al Manolo y lo ayudó, pues la Karina fue la que lo sacó adelante. No ella. Yo no te metí en la droga, yo no te metí en la droga. Pero tú me fuiste a ver a mí. Nadie te metió en la droga. Mi mamita también te sacó de la droga. ¿Tú sabes quién fue la que me ayudó? Sí, la Karina. Sí, está bien, mi mamita siempre me ha conocido eso. ¿Cómo tú lo ayudaste? ¿Cómo lo recogiste? Apoyándolo, con amor, teniendo confianza en él, creyendo en que él podía lograr las cosas. ¿Y por qué no se te murió el amor? ¿Otra persona arrancaría? No sé. Porque siempre dije que cuando lo vi que era el amor de mi vida. ¿Sabís por qué yo llevo este nombre aquí? Porque es la persona que estuvo conmigo. No la llevo porque es mi pareja, la llevo porque es la persona que más ha estado, que la llevo aquí adentro, la que me ayudó. Cuando nos jurábamos en la iglesia, que íbamos a estar juntos siempre. ¿Y se juraron en una iglesia? Que íbamos a estar juntos y que íbamos a tener hijos. Siempre íbamos, todos los domingos en la iglesia, cuando estábamos recién de pololo, cabros de chicos. Por eso es tan importante hacerlo por la iglesia, es como de alguna manera cerrar esta historia para ustedes. Esa historia que le empezamos a pedir a Dios que nos uniera siempre. La Iglesia de Manuel Sí, lo propasamos por ambos lados. ¿Pero cuál es el problema que usted tiene con Karina? Que ella tiene metido que yo le digo la India Pulimia, que la India aquí, que la India allá. Pero son tiempos ya pasados, que ya pasaron hace más de 10 años. Oiga, ¿les puedo pedir un favor? Yo, ¿me puedo arrancar a su casa ahora? Ya, si podemos conversar con ustedes, pero a nosotros nos gustaría conversar con el Manolo y la Karina. Yo voy a ir a conversar con la Karina ahora para ver qué posibilidades hay de que ella vaya a conversar con ustedes. Karina, ¿tú podís venir ahora con ellos? Belgi, estoy armando todo lo del matrimonio. Nadie te va a pegar. Nadie te quedan como los malos los de acá. Belgi, ¿sabéis qué? Si vivimos viviendo por el pasado jamás vamos a ser felices. No disfrutan esta felicidad de nosotros. No disfrutan. Pero, oye, la mala que me tenía a mí, que me tiene la tía a mí, es por el pasado. Es simplemente por eso. Manolo, venía a ti, adelante cuando me la ha venido a morir. Ya, ya, bueno. Ya sabéis que... No me podís pedir que yo la quiera y que la pase. Si ella ha sido mala conmigo, con mis hijos, son mi sangre. A mí me ha costado salir adelante con ellos. Yo apechuguí sola con el Tomás, cuatro años sola con el Tomás. Traté de terminar el cuarto medio. Ni siquiera el Tomás me llamaba mamá, le decía mamá a mi mamá, porque ella lo cuidaba. Yo pasé todas esas cosas. Que ella me diga que yo no tiene amor por mi hijo, me duele. Qué felicidad me va a dar que la vea aquí. Si se habla así, va a estar fingiendo delante de mí una felicidad que no siente. ¿Me entendí? ¿Tú crees que no hay felicidad y que esto sea reble? ¿Entonces qué se hace? ¿Sabes qué, Pancho, con todo esto? Yo tengo puras ganas de no casarme. No, no diga ahí. Eso no diga ahí. Por favor. Juro que no siento la felicidad para casarme. Pero piensa en tu hijo, piensa en que tú me lo dijiste el día que nos conocimos. Yo sé que para él igual, el más felicidad que nos casemos es por darle una estabilidad a él. Pero es que siento un peso, Pancho, encima. Tom, siento yo el peso porque al fin y al cabo siento que yo separo al Manolo de su familia. Si él no estuviera conmigo, la mamá no lo trataría de nacir. Yo los voy a dejar un rato. Que tú sigas haciendo las cosas, pero Karina, te lo suplico. No flaquees. Frente a esto, un llamado telefónico no puede hacer que te descompongas de esta forma. Han sido unas semanas de mierda. Se me partió el alma de que este matrimonio no se llegara a realizar. No solamente por ello, por el Tomás. Cruzamos todo Santiago y llegamos hasta Baipú para conversar con la señora Teresa. No lo puedo creer. ¿Cómo se quedó, Irán? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cómo parte todo esto o por qué empiezan estas peleas? Son 10 años y más de peleas. ¿Sabes lo que pasa? Que por lo que yo veo, que mi hijo tiene miedo a enfrentarse con ella. Porque ella siempre, ella lo ha manejado ella. Yo a ella de un principio le dije, mira, cuando empezaron a pololear, le dije, mi hijo, mira, no es para ti porque mi hijo es flojo, se levanta tarde, le gusta hacer su vida. Esa era la época en que él se portaba mal. Claro. Pero ¿cuándo parte la pelea, oye? Por el que ellas pelearon cuando estaban chicas. ¿Pero pelearon con ustedes? No, no. ¿Qué es lo que yo? No, no. Es que eso me pregunto. ¿Por qué empezaron los conflictos? Me dijo que mi hermano nunca respetó la casa. Él traía, bueno, a la Karina. Pero ¿cuál es el problema que tenía la Karina? Y hacían vida de pareja y eran jóvenes y la Karina era una niña chica todavía. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Que le pidan perdón? Que ella, que ella me pida disculpas porque yo siempre, que ella me echa la culpa a mí, que yo soy la mala, que yo no lo quiero, que no quiero a los niños. Sí, ahí está más. ¿Sabes que hay dos familias que se odian tanto? Que hay un niño de por medio que tiene sus esperanzas cifradas en este matrimonio de sus papás. Yo lo único que veo cuando las escucho a ustedes y cuando los escucho a ellos son palabras, 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 palabras. Pero aquí no hay nadie que dé su brazo a torcer. Ellos están manipulando la situación y al niño también. Porque si ellos quisieran hubiesen traído al Tomás durante años. Lo único que les puedo decir es que a mí se me aprieta el corazón con esto y que quedan dos días. Es una situación demasiado compleja. Cada uno tiene la propia versión de su historia. Cada uno tiene su verdad. Son diez años de peleas que parece que no tienen solución. Nos vinimos con una parte del equipo antes de lo previsto. porque quedamos preocupados con todo lo que pasó ayer y queremos saber qué está pasando. A un día solamente del matrimonio, bueno, ya podemos ver que la casa ya está pintadita, están haciendo el arco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira lo que me parece. ¿Y dónde? A ver, ¿qué es eso? ¿Esto hay que colgarlo todavía así? ¿Qué dice ahí? K y M. K y M. ¡Qué bonito! Mira adentro. A ver. Mira cómo vamos avanzando. Ah, ya está pintado. ¿Qué pasa en día por tu cabeza? No, estoy feliz, compadre. Estoy feliz. Estoy así con todas las ganas. Adelante fui a buscar mi traje. Vengo súper nervioso, güey. Adelante, no más. Hola, chiquillos. Hola. Veníamos a ver un traje. Sí, adelante, no más. Este es un traje, es un tipo de smoking con un solo botón como para la ocasión que él necesita. ¿Qué tal, hijo? Se veía hermosa, papi. Nunca me imaginé vestirme así para el casamiento. Es mi sueño solamente, nada más. Nunca pensé un traje tan elegante como este. Se ve hermoso. ¿Te gusta? Sí. A mí igual está muy lindo, está muy elegante. El de la empanadita, aquí está. Sí, muy bien. Bueno, vamos a casar hermosos con mi señora. Qué lindo quedó. Jurarse una promesa y hacer un compromiso frente a Dios. Ahí donde partió la relación de ustedes. Lo que tú me decís significa entregarle y ir a demostrarle a Dios todo lo que nosotros le pedimos. Que no estuviera siempre juntos. Y ir ahora con eso cumplido, con lo que nosotros le pedimos, tener nuestra familia, tener nuestras cosas, nuestra casa. Cachaba, todo lo que tengo, todo lo que tengo en este momento, en un momento jamás lo pensé tener. Pensé que podía haber estado en la calle todavía dando jugo. Saliste de los vicios. Salí de los vicios. Tu mujer también tuvo mucho que ver en eso. Fue un pilar fundamental. Ella te ayudó, ella te recogió. Es el amor de mi vida, compadre. Cuidando a tu hijo. Todo. Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida, en serio. ¿Solucionaron las cosas o vais a dejar que todo pase? Que todo pase. Como lo dijiste al principio, si vienen cuatro y son solo cuatro, los cuatro nos quedamos. Y ustedes, así que vamos a ser más. Celebraremos todo y comeremos más. Oye, buen cubre cama. Y esta planta, no, esta planta es sanita. Esta planta es sanita. No es dura. ¿Sabís qué, Pancho? Sigamos. Vamos a darle. Yo quiero seguir. Quiero seguir ayudando. Quiero seguir poniendo las velas. No quiero retrasarme. Hay que hacer comida. Hay que hacer un pedido, además. Hay que hacer los pedidos de empanada. ¿En qué te puedo ayudar yo? Te puedo ayudar en algo, ¿no? Mira, la verdad es que... Si soy maestro primero, me voy a ayudar. Bueno, acá estamos. Tratando de serle útil en algo a esta pareja feliz. Ah, vais a forrar todo de esto. Ahora entiendo. Todo esto va a estar blanco. ¿Sabés qué, Pancho? Te digo algo. ¿Qué? Desde que empezamos el programa. Yo decía, ¿y cuándo sale la risa del Pancho? ¿Sabés? ¿Cuándo se ríe? ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué querís? Igual llegaste en otro día. Sí, pero si la historia había sido de pura sufrimiento, andábamos llorando todos los locos. ¿Y ahora reír todo el sábado? Sí, ¿y mañana? Mañana me quiero reír con ganas. Agar. Yo tengo un pedido de empaná. Tengo 270 empanás que entregar. Listo, sí. Una se entrega a las 10 y la otra tengo que ir a dejarla al horario que sea, pero hoy día. ¿Por qué se amarraron con un pedido de empaná para el día del matrimonio? Nosotros no vamos a dejar de vivir esta semana. Esta semana tenemos que volver a empezar. ¿Esto no para? No para. Este sueño dura hasta el domingo. Es la fiesta, todos los vamos a celebrar, pero el día de lunes, de nuevo, a la pega de nuevo. Como cualquier día, ¿no? El domingo tienen que hacer las masas. El domingo hacer masa en la tarde, hacer pino en la tarde, y lunes ya trabajando desde la mañana. Yendo a dejar a mi hijo al colegio y de ahí vamos full trabajando. O sea, ustedes tampoco se pueden tomar vacaciones. Igual somos organizados en ese tema. Bueno, aquí están contados ahorros que tenemos. Aquí están las 15 lugares que nos quedan. ¿Y son de 500 a 100? Claro. Y esa, nosotros la ajustamos aquí. Este bidoncito para las vacaciones. ¿Ese bidón se viene en un año? Ese bidón se viene en un año. Así lo hacemos. ¿Cuál es la 50? ¿Hay algún lugar que te gustaría ir con tu familia? A celebrar esta... Una luna de miel. Me encantaría. Me encantaría. Este botellón se tiene que ir llenando más, pues. Hay que ponerle la de 500. Pongámosle pino. Pongámosle pino. ¿Qué pasa, Karina? Oye. ¿Cómo estamos? Yo pensé que el Pancho me iba a venir a despertar y me iba a traer desayuno. Oye, si el Pancho se debe levantar como a las 12. 9 de la mañana hay que ir a la feria. Esto es lo que hemos logrado. Todo listo. No es tan grande, pero igual en este espacio chico lo vamos a hacer grande. Lo vamos a pasar muy bien. Para mí todo lo que estamos haciendo igual es súper lindo, porque lo hicimos todos nosotros. Sí. Nos fuimos así como todas esas personas que tienen la plata y arriendan todo. Y que llegan a armarle todo a su casa o a un local. Porque todos lo hacen en un local. Pues nosotros lo vamos a hacer en un pedacito súper pequeño y que ya se ve chico. Pero va a estar lleno de nuestro amor que tenemos para celebrar todo esto. Se ve linda la casa de afuera. Cuando la gente llegue se va a impresionar. Aquí estamos. Aquí se hace el matrimonio de esta pareja. Estoy impactado con cómo está quedando todo esto. O sea, el lugar está quedando precioso. Los globos, el arco, forrado blanco, los detalles rojos, hasta el piso rojo. Sí. O sea, pintaron el piso rojo, lo tiraron con tierra. Oye, es alfombra roja, Pancho. A ver. Toda la razón yo pensé que lo habían pintado. No, pues Pancho, a vos... Pero mira, es alfombra roja. Y este detalle de la silla es una ocurrencia tuya. Sí, pues igual como que queríamos hacer todo blanco así con rojo. El color del amor. El color del amor. Sí, pues. Imagínate acá cuando se da la foto. Un, dos, tres. Mira este detalle. Ayer ustedes lo vieron así... Sí. En blanco nomás. Pues se te pasaste. De verdad que me impresiona el nivel de detalles que hay acá. Y lo que más nos ha impresionado a ustedes es que les han ocurrido tantas cosas que perfectamente podrían haber los hechos que se separaran. Sí. Hoy día las parejas no luchan por el amor. Es como dice el dicho, para bailar un tango se necesitan dos personas. Y acá hay dos personas bailando. Lo que tú tuviste que apuntar también de Manuel fue tremendo. Sí, fue súper difícil. Y cómo después de eso, de que casi se abató el carajo, tuviste además la valentía y ese corazón gigante para acogerlo y sanarlo con puro amor. Porque lo amo, porque vi el amor de mi vida. Desde que lo conocí. Este ha sido un amor a prueba de todo. Sí. ¿Cuántas van? Ocho. Ahí estamos. Está listo el pedido. ¡Haló! ¡Haló! ¿Cómo está, vecina? Bien. ¡Qué bueno! ¿Le traemos el pedidito? Sí, pues. Toma, mucha pega todavía y vamos súper atrasados. ¡Ah, no! Esto es una maravilla. Nuestra boda. Kit anti-resaca. Para que no te arrepientas de habernos acompañado. Unas mentitas, unas pastillas, una sal de f*** y un café. Estoy contento porque se van a casar con la iglesia y van a cumplir su sueño. Quedó la embarrada recién porque la Karina está desesperada porque no ha llegado la amplificación a la iglesia. Y lo empezó a decir delante de su mamá y su mamá dijo, ¿qué iglesia? ¿qué iglesia? Y casi quedó la embarrada, si nadie sabe, por eso te han prohibido decir la palabra de la iglesia. Ya, ¿y dónde queda la iglesia? No, no hay que decir iglesia. ¿Ella sabe? Ella sabe. ¡Ah, ya! Se viene la ceremonia primero del... Del civil. Del civil, ¿ya? Queremos hacer el cóctel porque a las cinco y media nos vamos a la iglesia. Y eso no lo sabe ni un invitado. Nadie. Espérame un poquito. Esto no me lo habían contado. ¿Y a las cuatro? Se casan por el civil. A las cuatro de la tarde. ¿Y después se casan por la iglesia? A las cinco y media. Dormimos toda hora. Pero... ¿Es una vez nomás? ¿Es una vez que se hace esto? Mirá, esta es la iglesia. Capilla San Serapio. La Karina me estaba diciendo recién que parece que no hay amplificación. Para que la niña que canta el Ave María no pueda cantar. Sí, el padre iba a conseguirse pero no se fue conseguir porque nosotros no tenemos. Yo le doy un diezmo para la iglesia, pero por favor, consíguese. Se lo pido por favor, en serio. Espérenme, ¿qué le están hablando del caballero de Ave María? Ah, ya, dígale al caballero, por favor. Y ahora, ¿viene la mamá, el papá o no? Eh, no, pues. Bueno, si quiere venir, viene. Si no, a la certeza lo pierde. Es la conciencia de ella, nomás como mamá le queda. Nada. Me amenazaron que me van a pegar, todo. Así que no creo que vengan. Y si vienen, la hermana ya me lo dijo que iba a venir a dejarla a cagar. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Me dijo que iba a venir a dejarla a cagar. ¿Quién? La hermana. Tengo unos audios, pero súper fuerte. Me dijo, si tú te casas, ahí perra tal. ¿Por cuál me dijo yo te voy a dejarla a cagar a tu casa? De eso. A ese nivel. Que toquen un pelo a mi hija, ahí van a saber quién sale. Ay, qué bien, la Karina, ¿sabes cómo se llama? Señora, ¿cómo vamos con la amplificación? Espere, la niña del coro trae la amplificación, no vamos a tener problema. No, va a traer la grabación de la marcha anunciada. Ya, pero ¿y dónde la vamos a amplificar? ¿Ahí para adelante? Sí, pero es que ella lo va a poner en el micrófono que vamos a instalarlo a rato. Ah, se va a escuchar por el micrófono. Listo. Y ahí se va a seguir a todo. Gracias. Hay que ir a buscar el ramo. Y yo dije a la una, iban a ser las dos. El pan no lo fuiste a buscar. Concéntrate. Concéntrate. ¿Cómo está, mancho? Se me había olvidado. A las 12 tenía que ir a buscar el pan de los canapés. Se me había olvidado. Me queda todavía ir a buscar, hay que ir a buscar el ramo. Y ahí para contar estamos ahí con lo último de Lucas. De hecho, el pan, si me falta plata, voy a dejar de bien. Hagamos un canje, pues le hacemos promoción al caballero por la tele. Bien, bien me parece. Caballero, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Usted es el mismo caballero de acá en la pintura? Sí, señor. Los novios andan bien justitos de plata. Me quedan 15 lucas para todo el matrimonio. ¿Qué posibilidades hay de poder hacer un canjecito para la televisión? Yo le grabo la fachada y usted les dona el pan. ¿Existe la posibilidad? Son novios y no necesitan tanto pan. Unos 3, 4 kilos por ahí deben necesitar. Gracias a la gentileza de Panadería y Pastelería Cardosa, con su celular 989998257, en este matrimonio hay pan. Señor, muchas gracias y espero que la gente aquí en Melipilla lo venga a visitar. ¿Y les vamos a regalar? Tú no habéis comido nada desde el desayuno. Mi amor me lo está regalando. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Vito? Mi catador. ¿Tú eres el catador original? ¿Eso dicen? Bueno, se te hace un reconocimiento entonces ahora. David, catador, no te estoy negando por si acaso. Hay que compartir el amor. Vamos cabros, estamos. Y nos vamos hasta regaladitos de empanada. Que todo le salga a regla y no se ponga nervioso con la luna en él. ¡Qué maravilla! Hicimos promoción y salimos con pasteles, pan y empanadas. Vamos por el ramo, la misma. Vamos por el ramo, la misma. Y las 15 lucas mejor las ponías en la botellita de los sueños, en ese botellón donde estás guardando plata para unas vacaciones. ¿Te parece? Bien, me parece muy bien. No habrá luna de miel, pero hay un inicio con una botella llenándose con estas 15 lucas si es que el caballero de las flores nos da el canje. ¡Uy, qué cosa más linda! ¡Uy, qué cosa más bonita! Mira, el ramo de la novia. ¿Cuánto sale esta maravilla, oiga? 35. ¿35? Queda tan poca plata, señora, le quedan 15 lucas a lo... ¿No existe la posibilidad de que hagamos un canje? Por ejemplo, yo me pongo afuera con usted. Ah, usted va a vender. Le promociono por Canal 13, la florería. Estamos acá en Melipilla y quiero contarles a todos ustedes, a través de la pantalla de Canal 13, que las más lindas flores, las más frescas flores, las pueden encontrar aquí, en Florería La Llave. Ortúzar 970. Para regalárselo a la novia. Gracias, te quiero. Mira, hasta me voy con Rosa yo. ¿Lo logramos? ¿Lo hicimos? ¿Lo logramos? Vamos con pan, vamos con Ramos. Y quedan las 15 lucas guardaditas. Quedan una hora y media. Qué bueno, logramos todo. Mira qué lindo. No lo veas. No lo veas. ¿Sí? ¿La que? ¿Está? Ah. Aquí está el ramo. Ah. Mentira. ¿Sí? ¿Cómo me voy a casar con esto? Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si es un canje y nos ahorramos la platita, entonces te vas a casar con esto. No. Pásame el ramo, mira. Mira esta belleza. Aquí está. Tu ramo de novia. Está lindo. Está bacán. Está precioso. Sí. Está muy lindo. Está precioso. ¿Te gusta? Sí. Me quiero contar algo. Nos ahorramos. ¿Dónde está el pan? Ahí está. ¿Dónde? Mira. Hicimos un comercial al caballero y nos ahorramos el pan. ¿Aquí está el pan, caballero? Vamos, vamos. Hicimos un comercial y nos ahorramos también el ramo. Y lo prometido es deuda. Que lo que se iban a gastar en eso se fuera a esta botella. Para que así comiencen a juntar y puedan tener ese viaje a la playa que tanto queda. Este bidoncito para las vacaciones. ¿Ese bidón se viene en un año? Ese bidón se viene en un año. Gracias. Esa luna de miel que tanto han soñado. Esa luna de miel que tanto han querido, que tanto han anhelado. Que la empiecen a tener. Aquí están estas luquitas. Que sean simbólicas. Y que se demoren lo que se tengan que demorar. Pero que se llenen. Hasta acá. Gracias. Dale un beso, como no lo sabes. Eso no me gustó. Eso no me gustó. Muy bien. ¿Eso dio algo de tu suegra? ¿Se vivieron en tu pañada? Nada, nada, nada. No sé si... Sí, sí. Si estábamos conversando de eso también. Si no hay bien, tenés que darle igual. No más si te doy tu matrimonio. ¿Van a estar las personas que ustedes quieren? Sí, bueno. Y si ellos no quieren venir, bueno... Sí, más que nada, si los vienen, que lo hagan por su hijo. Sí. Por mí, que... Si no quiere hablar con... Es que a ti te va a dar lata por él, porque al final es tu pareja, ¿cachai? Sí, pues, y por eso yo estoy así complicada, pues. Porque de lo mal al Manolo igual es fome. ¿Y si vienen las hermanas? No, yo no las quiero aquí en mi casa. Es que tampoco tienes que estar con ese pensamiento. No, porque ellas me amenazaron, po. Necesitamos... que adornar su camioneta. Ya. ¿Hay la posibilidad? Sí. Queremos dar un paseo después de la casamiento y queremos adornarlo. ¿Sí? ¿Está la posibilidad? Sí. ¿Ya, po? ¿Por qué no? Esta es la camioneta, chiquillo. Mira, el que anda ahí con el micrófono, te va a echar una mano. Así que ahí me pedí ayuda, ¿no? Yo los dejo, chiquillos, tengo que ir a cambiarme, bañarme, todo. ¿Cómo podís mandarlo tanto, perro? Ya que no lo dejáis ni contentar, pues. Ándete y dejarla cagar tu matrimonio, p***, 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 que te casi el sábado. Convergüenza al guacho de tu hermano. ¿Qué? Ese fue el día cuando ustedes fueron con el pancho para la casa de los papás. Yo le voy a pedir un favor al señor director, a quien esté editando este programa, que ahora cuando yo haga el chiquillo de dedo, o chasquillo se dice, el chasquillo. Cuando yo haga el chasquillo de dedo, por favor, retrocedamos en el tiempo y nos acordamos cómo estaba esto. ¿Vamos? Un, dos, tres. Todo este espacio aquí es para las 40 personas. Sí, chiquititos, pero acogedores. ¿Quién se va a sentar en la mesa de ustedes? Los cuatro. ¿Los cuatro o no? Los cuatro vamos a estar ahí. Y todo el resto para allá. Claro. Y mire cómo está ahora. Una maravilla, ¿no? Anolo, date cuenta, que esa persona te manipula, te está manipulando. Mírala, no te deja ni siquiera contestarme. Pero esos mensajes se los mandaron a él, ¿no? A mí. A mi celular. Vergüenza, Manolo, que te haces con una hueona tan manipuladora. Qué vergüenza. De verdad, no pensé que te iba a dejar manipular tanto por una mujer después de todas las locas que tuviste, hueón. Después de todas las locas más bonitas que tuviste, te quedaste con la más chacha, hueón. La hueona más loca, más manipuladora. La hueona no te deja ni siquiera contestar con el teléfono. O sea, esta hueona te maltrata. No. No. ¡Miren por tú, amigo! ¡Miren! ¡Oh, oh, oh! No se sabe nada. ¿Te gustaría que viniera él, Pablo? Sí, por el mano lo sé. Por el mano. A lo mejor aquí no se van a arreglar las cosas, pero puede ser el inicio también. A lo mejor las cosas pueden mejorar hacia el futuro. ¿Te gustaría? Sí. Dicen que... Cuando uno cree en Dios, hay que ser capaz de poner la otra vejilla. Sin ser Pablo, pero hay que poner la otra vejilla. Sí. ¿Estarías dispuesta a ponerle otra vejilla para que todo sea solucionado? Sí. Sí, con mi suegra tengo las puertas abiertas para solucionar todo. Es un acto de generosidad ese. Así como lo ha hecho hermano, yo también tengo que hacer esto. Para nuestra sorpresa y en medio de todo el ajetreo por la ceremonia, me dicen que llegaron los padres de Manuel. Me voy a acercar porque me preocupa la disposición con la que venga. ¿Y qué va a pasar con la novia y su familia cuando se enteren? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo le va? Hola caballero, ¿cómo estás? Mucho gusto también. Caballero, juego muy bien detenido. Ve lo que me va a bajar. Ve lo que me va a bajar. Se va a sentir mal hermano, no me da pena. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí preparadito ya. Porque no ve nada. ¿Le consigo un par de lentes? No, no. Porque puede haber. O con los lentes de su marido. No, no veo. Él le pasa los lentes y yo le paso mi huma. ¿Se la quiere poner? Ya. Se va encachado, ciérrese ahí. Me acuerdo cuando era garzón. Muy bien. ¿Cómo se ve? Encachado, no por matrimonio. ¿Eh? ¿Qué le parece? Es súper grato estar con ustedes hoy día acá. El Manuel está feliz. Y ojalá que la presencia de ustedes sirva para que las cosas mejoren. ¿Cómo no voy a viajar? Si yo nunca lo dejaba hacer a mi hijo. Incluso él no quería venir. ¿Y qué lo hizo decidirse a venir hoy día? Es mi hijo. ¿Qué le está? Ah, pero venir hay que pintar. No, te pasaste, ¿eh? Creo que... Ahí está, viva mamá, po. Venga pa' acá. ¿Sabes qué, Leni? No. Si va a ser escándalo mejor no va a ir. No, no, es que no va a ser escándalo. Me siento súper mal porque creo que ahora al final voy a estar... Voy a estar solo nomás, po, compadre. Tengo más pena que la crees esta. ¿Cómo me quedo? No sé. Ahí está mi chaquetita. ¿Dónde está mi chaqueta? Ahí está. Hasta este momento, Manuel desconoce que su madre también vino con su padre, con quien ha estado distanciado hace mucho tiempo. Eh, la correa. ¡Oh! No, 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 no. Gracias por estar acá. Dile, te quiero, hijo, te amo. Que siempre la esperaba bien. Yo la amo, papi. Yo la amo. Te quiero, hermano. ¿Te saldrá todo bien? Va a salir, está bien. Gracias por estar acá. ¿Y él le puso esa corrupción? Él le dijo... No, él le dijo no me hago. Ya. ¿Cómo estoy? ¿Cómo vio? ¿Está bien, sí? ¿Bien? El abrazo de sus padres dejan a Manuel sumergido en una profunda emoción. Y es que la historia de estos novios ha estado marcada por la adversidad. Se conocieron muy jóvenes, fueron padres, pero la familia del novio nunca probó la relación. Encuentro que es una mujer cínica. Ella me echa la culpa a mí. ¿Usted le aforraron a la Karina y afuera? No importa. Ella no me cae bien, no me cae bien. Con todo esto, yo tengo puras ganas de no casarme. Sin embargo, el rechazo a esta novia no impidió que la pareja quisiera consolidar su amor. Que vengan dos personas o que no venga nadie, nosotros tenemos que casarnos igual. Iniciaron una familia juntos, pero por un problema en su rodilla, Manuel quedó sin trabajo. Fue ahí cuando comenzaron un emprendimiento familiar vendiendo empanadas en la calle. Es así como hoy mantienen a su familia y han juntado peso a peso para poder casarse. Contra viento y maría. ¿Y tú, Manuel, lo que sientes con que tu papá ya ha dado ese paso y haya venido hasta acá, po? ¿Sabés qué me sorprende que me esté hablando esas palabras? ¿Eh? Sí. Buscate de eso. La primera vez que te vas a casar, Manuel. Gracias, gracias, gracias. Oiga, perdone que le pregunte porque estos momentos igual emocionan. ¿Usted le dice o no le dice nunca a su hijo que lo quiere? No, no le dice nunca. No, no. ¿Y se lo dice ella? Sí. Dígaselo. Que lo quiero a los tres hijos, lo quiero, por si somos los tres hijos. Aunque se ponen complicados, pero bueno. Sí, lo hace el papá. Y gracias por estar acá, vos. Gracias, muchas gracias. ¿Quién fue? Yo se la regalé, po. ¡Ja, ja, ja, ja! Están llegando los invitados, los voy a saludar a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Qué bueno que estés acá, Juan Carlos. Y las sorpresas no se acaban. Después de fuertes diferencias, el hermano de Karina llega. ¿Cómo irá a reaccionar Manuel? La última vez que ambos se vieron, la pelea incluso, llegó a los golpes. ¿Qué bonito gesto que hayas venido en este video tan importante? Sí, muy especial para mi hermano. Sabemos que las cosas no han sido fáciles, pero aquí estás. ¿Te hay emocionado también? Sí. ¿De estar acá? Sí. ¿La vas a ir a saludar? Sí. ¿Te puedo acompañar? Vamos. Vamos a buscar afuera, registro, seguimos de mi vida. Ahora sí que estoy en el piezo, compadre. A full. ¿Cómo habéis visto todo esto? ¿Te gusta? Lo que habíamos hecho con nuestras manos. Estamos cortos de benzina, loco. ¿Hay alguno por ahí? No, vamos a quedar en el pana ahí en el camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si quedamos en el pana? No traje ni lucas ni para un taxi. Igual que llevamos plata. Ya, ya, vamos. No, si aquí no hay ninguna bomba, tengo que pegarlo en pique como a dos kilómetros por una bomba de benzina. Esperemos, con eso, mira. Con eso llegar a buscar ahí al registro civil después y llegar a la casa. ¿Hay alguien que te quiere salvar? Le voy a pasar la chaqueta. Ya, espérate. Nada, espérenme ahí abajo, ¿no? ¡Gracias! Yo espero que él comparta conmigo y que también esté en mi sobrino. Aparte, mi sobrino más chico es súper apegado a mí y todo. Me encantaría que él estuviera con mi niño. Estos son los mejores regalos de matrimonio, el amor, el cariño, el afecto, lo único real. Lo material desaparece. Sí. En estos momentos ella debe andar en otro servicio. Sí, así que está en el momento. Pero ella llega, toma su acta y va a tener un... Muchas gracias. Bien, no dije, llegamos atrasados. Está cerrado, ¿no? Va por hora. Va por hora. Pero se respeta. Se respeta. Y si no tenemos la firma por el juez, no sé si podemos ir a la iglesia, ¿no es todo? ¿O sí? Pero yo pensé que iba a estar abierto, todo. Pero veo que no. Hola. Hola, señor. ¿Usted es la jueza? Sí. ¿A las tres y media? ¿Llevará, Marín? Sí. ¿Ya la, vamos? Bien, vamos. Yo creía que estaba cerrado, que se había ido. ¿Qué te parece que haya venido tu abuela hoy día? Al menos. ¿Feliz por tu papá? Sí. ¿Tienes algo que decirle a tu abuelita? Yo la quiero mucho. Gracias a mi guagua. Yo también lo quiero a mi hijo. Si no, porque no vaya para la casa, yo no la voy a dejar de querer. Él no tiene la culpa de lo que hacer lo grande. Yo, a lo mejor él piensa que yo no lo quiero, porque yo no estoy cerca de él. ¿Y usted le dice que lo quiero? No, no, ¿para qué voy a mentir? Nunca le he dicho que lo quiero. Pero si lo quiero, porque es mi nieto y es el primero. ¿Y tú le has dicho a tu abuela que la quiere? Sí. ¿Qué le dirías? Que la quiero mucho y que gracias por estar aquí. Yo te quiero, tomate, qué rico. Igual que a mí, ya no voy a guagua, no lloro. Y lo voy a mentir. Yo lo quiero para... Igual que a mí, a tu abuela. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Manuel. ¿Y novio? Manuel. Oiga, tengo que contarle algo. Cuénteme. Esto está siendo todo grabado. Nosotros nos casamos a las cuatro, ¿cierto? O si se fue antes, sería mejor y lo mejor para nosotros. Está Pancho Saavedra en la casa. No le puedo creer. ¿Hay algún problema ahora a usted? No, ninguno. ¿Tení igual? Igual. Ahí podemos ver como todo nuestro equipo está montando. Quedan exactamente dos minutitos para que comience el matrimonio. Ya los invitados empiezan a llegar. Aquí está el Tomás, están todos los chiquillos. Las señoras están nerviosas, pegándose una fumadita, un puchito antes de... Ahí estamos con la amiga, con los amigos, con el papá y con la señora jueza. Que esta caja. Cuando me viste ahí la primera vez en el carro, ahí en la esquina, vendiendo el pará. ¿Te imaginaste esto? O después cuando yo te invité a mi casa. Y aquí estaba desordenado. Faltaban cosas. Estaba lleno de cajas. Puedes te imaginárselo. La verdad, que cuando conversé con tu mamá y vi todo el problema que había con tus hermanas, pensé que esto en algún instante quizás no se iba a realizar. Se me parte el alma de que este matrimonio no se llegara a realizar. No solamente por ello, por el Tomás. Pero me doy cuenta que el amor es más fuerte, que el amor es más grande, que acabas de estrechar la mano de tu cuñado y lo saludaste. Y me parece que ese es un gran gesto de nobleza. Sí, es un paso importante. Pasamos importante. Pero ya, otra. Quiero recibir más invitados. Vamos, chicos. Estamos a ocho minutos. Volviendo a tu pregunta. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad que no soy prejuicioso. No me lo imaginaba tan así, pero te felicito porque está a la raja este matrimonio. Vamos, los besitos, perros, vamos. En este matrimonio lleno de sorpresas e imprevistos, aún falta lo que Karina y Manuel han anhelado por 14 años. Se viene un anuncio que sorprenderá a todos. Ah, ¿cómo estamos? Bien, linda. Tranquilo, sí, tranquilo, esperando. Estoy la Karina que no baja nomás. La jueza se nos va a enojar. La oficial, la jueza es de otro canal, pero no. Nadie sabe nada. No, 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 tengo que ir a cambiarme de ropa. Nadie sabe. Vamos a ponerle así. Qué nervio. Qué nervio. Atención, la novia está lista, así que por favor, se pueden... Pueden pasar, por favor, que la novia está lista. ¿Vamos? Vamos. Chao. Ay, ay, ay. Te deseo toda la suerte del mundo. Y toda la felicidad. Que seas muy feliz en esta nueva cama de tu vida. Gracias. Y que solo cosechen puras cosas lindas, que es lo que se merecen por haber luchado tanto. Vamos. Me emociona ver todo esto. Me emociona... Me emociona mirar a la novia. Que la vean sus familiares. Ahí saluda a su suegro. Ahí saluda a su suegro también. Nosotros nos vamos a quedar por acá, al ladito. Y es súper emocionante estar acá presente. El matrimonio es un largo y difícil camino por recorrer. Sé que ustedes han tenido muchos problemas para llegar al matrimonio. Hay conflictos en la familia. El último me ha sido muy pesado. Yo lo que quiero es que vaya mi mamá, vaya mi papá, es lo más importante para mí. Yo no voy a aparecer allá. ¿Su marido tampoco quiere ir al matrimonio? No, no, va ahí. Dejó que no hay allá. ¿Sabes qué pancho con todo esto? Yo tengo puras ganas de no casarme. No, no diga ahí. Eso no diga ahí. Por favor. Son una pareja de gran sacrificio. Y a través del tiempo decidieron unir sus vidas. Y a través del tiempo decidieron unir sus vidas. Don Manuel Alejandro Fuentes Hernández quiere, como su mujer, a Karina Andrea Lillo Muñoz. Sí, me quiero. Y doña Karina Andrea Lillo Muñoz quiere, como su marido, a don Manuel Alejandro Fuentes Hernández. Sí, lo quiero. Los declaro casados en el nombre de la ley. Vamos a firmar los registros, ¿ya? El Tomás está súper emocionado. Este era el sueño de él. Esto era lo que yo. Tomás la dios prometido. Gracias. Muchas felicidades. El novio puede besar a la novia. Los presentes le brindan un aplauso. ¡Bravo! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! Gracias. Gracias por todo. Estoy muy feliz hoy. Vale. Hoy y siempre. Que seas feliz. Muy feliz. Muchas gracias. Me ayudaron a mi felicidad mucho. Eso era lo que queríamos. Darte felicidad. A ti y a Manuel. A tu familia, a tu hijo. Nos han dado a nosotros una gran lección de amor. Y a toda la gente. Gracias. Gracias. Pasamos. Gracias. Y este es el abrazo que yo también escribí a él. ¿Tú tienes un conflicto con el hermano de la Karina? Se pusieron a pelear entre los dos. Es que ya era la mala convivencia de hace tiempo. La Karina estaba preocupada por su hermano. Como las cosas no están muy buenas entre él y Manuel. Para saber si tú hablaste con él. Y él va a venir a conversar con nosotros. Todo eso. Él dijo que no. Pasado que sea. Ya no muestra luego. Qué fuerte todo esto. Es un gran gesto de hombría y de valentía. Él haberse abrazado hoy día. Y si estás feliz a tu hermana. Que es lo principal. Es un paso que hay que dar. Más sobre todo ahora que mi hermana se casó. Y que sea perfecto. Eso es lo que yo espero. Hermanolo. Hermanolo también. O si las peleas. Realmente pasan por algo. Y de repente son para más unirte. Poner más a la familia. Realmente puede pasar. Hermanolo igual. Bueno. Hace 14 años ya con mi hermana. Es parte de mi familia. Las peleas siempre van a pasar en la familia. Sí. Pero. Hay que limar las perezas. Eso. Y hoy día. Hoy día ya. Ya son mucho más familia. Sí. Ya hay un contrato que dice que son familia. Ya cerró el contrato ya. Sí. Esta historia comenzó por una promesa a su hijo Tomás. Quien sueña con ver a sus padres comprometidos formalmente. Ahora. Y para la sorpresa de todos. Se guiarán esta unión. Tal como lo han anhelado todos estos años. Frente a Dios. Hemos tratado de hacer todo lo posible porque queremos casar Nora. Se lo prometió a mi hijo dos veces. Tres veces. Y él fue el que más me lo pedía. Él que fue el que me decía. Papá. ¿Y cuándo te vais a casar con mi mamá? A fin cumplí mi sueño. Yo al final tengo una vida y empezamos otra vida. Pero esto no ha terminado todavía. Todavía no termina. Hay gente que no tiene idea de la sorpresita que se viene ahora. El Manolo es el encargado de decírselo a todos. Se van a caer de espaldas al loro. Estoy seguro. Ellos creen que todo termina acá. Que ahora viene la fiesta. Que viene el baile. No, no, no. Por algo fuimos a porchetear la iglesia. Ya tenés que llevarme con esto, voy a decir. Las colleras. Se te van colleras la huevo. Por eso se llama así la huevo. ¿Me podés ir por esto? Estas son las que han dado el sustento. Que vivan las chaparritas entonces, ¿ah? Fondo de carne. ¿Alcanza para 40 personas? No, pues si tenemos el fondo allá. Oye, ¿dónde está el fondo? A este es el que yo quería ver. Ah, con esto alcanza. ¿Está ocupado el baño? No, no. Salieron, no hay nadie. Asuma. ¿Quién es? Yo, el Pancho. Y que cierre el tiro. Cierra el tiro. Cierra el tiro. Pasa y cierra el tiro. ¡No! Hombre, te pasaste. Te vas a casar por todos los ritos. El católico, el civil. La gente no sabe, más encima. Vinieron a una ceremonia por el civil. Y ahí para y empezaba la fiesta. ¿Tu mamá, tu suegra? Todos, todos, todos. Nadie venía. No ha terminado ahí, no sabe nadie. Se van a morir. Esperé tanto tiempo para esto, Pancho. Y me veo y estoy feliz, estoy feliz. Estoy... Por mi mente están pasando muchos recuerdos en este momento. Siempre dije, cuando lo vi, que era el amor de mi vida. Tanto, bellos momentos, más que malos. Yo tengo una imagen mirando la Cruz de Dios en la iglesia con la Karina. Y chicos los dos rezando, pidiendo que queríamos estar juntos siempre toda la vida. Y hoy día voy a mirar de nuevo a la Cruz y a decirle a Diosito que aquí estoy. Atención todos los invitados, por favor. Ustedes creían que ya lo habían vivido todo y la verdad que no. Ellos, hace mucho tiempo, que pensaron en algo muy especial. Quiero decirles que Manolo tiene algo importante que comunicarles. Permiso, chiquillos. Fue muy importante que ustedes estén aquí en este día. Pero yo no puedo terminar este día sin demostrarle esto al Señor. A Dios. Quiero llevarlo a todos ustedes a la iglesia. Quiero presentarle mi familia a Dios. Eso significa que hay matrimonio con la iglesia también. Si no les ni idea, por dentro no se veían todos cañaditos. Ustedes también nos van a acompañar desde sus casas y nosotros nos vamos a la iglesia. ¡Vamos! ¡Que vivan los novios! ¡Vamos! ¡Ya tranquilo, papito! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! Chiquillos, vámonos, vámonos, tenemos que ir a la iglesia. ¿Nos vamos caminando por aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Todo junto con los Jaila! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Era una sorpresa, ya sabía. Se supone que ya te casaste, ¿no? Se supone que ya me casé con el civil. ¿Ya? ¡Vale, gracias! Y ahora vamos para la iglesia vos, compañero. Y diría esto igual para hacernos locos y yo dos caminando. ¡Vamos, para la iglesia! Yo tuve la oportunidad de acompañar a su hija a probarse un vestido. Ella me dijo que estaba muy triste porque en ese instante usted no podía estar con ella. No me acompañaba ni para organizar lo que era del civil y ahora tampoco estaba conmigo. Me hubiera gustado estar con ella. Tu hija me acaba de decir que quiere que por favor su mamá suba para verla vestida de novia. Ya. Sí voy a seguir. ¿Vamos? Vamos. Venga. Estoy nerviosa. Igual me siento mal porque no estuve con ella. No me hubiese deseado estar yo con ella. Pero ella sabía que yo tenía que trabajar. Que trabaja. Y yo trabajo en una casa, no es por vergonzarme, pero en una casa misma. Pero, ¿sabe qué? Pero, ¿sabe qué? Así como... Su hija va a tener que entender. Sí. Porque así como usted hay muchas mujeres que trabajan. Sí. Y que se descrestan y que a lo mejor... Sí, po. ¿Sabe qué? Se tienen que perder estos momentos especiales de la vida. Y bueno, así es la vida. Pero por lo menos ahora estuve con ella. Y aquí está con ella. Le ayudé, todo, le preparé todo y era feliz. Por lo menos estuve en esos momentos. Pero es importante verla. Sí, fue importante. Siempre fue mi sueño. Verla entrar a una iglesia. Sí, siempre, sí. Y el Tomás también, que siempre su sueño era que sus papás se casaran. Se lo están cumpliendo todo. Vamos entonces ahora. Esperemos un poquitito. Permiso. Bien. ¿Cómo estáis? Muy emocionada, feliz. Sí. Yo le digo que... No. Tu papá cómo lloraba. Sí. De verdad. Tu mamá lloraba, lloraban todo. De verdad. Ha sido súper... Súper emocionante para todos. Lloraba el Tomás. Puras emociones, puro amor. No más hoy día. Pero tu papá quedó en el show. Ay, mi hijita. Señora. Te quiero presentar a su hija. Ella quería que usted la viera a vestir a él. Ay, preciosa hija. Muy hermosa hija. Ustedes eran sus sueños, ¿sí? Yo estaba cumpliendo. Se ve súper linda hija. Estoy feliz. ¿Se te pasan algunas imágenes por la cabeza? Sí, muchas cosas. Pero ya... ¿Tú sabes lo que me dijo el Manolo? Me dijo que la imagen que más se le pasaba es cuando ustedes partieron pololeando y frente a Dios juraron y pidieron amor eterno. Sí, es verdad. Cuando tenía 12 años lo prometimos y ahora lo vamos a hacer realidad. No, todavía no la creo. Y ahora ven, tampoco, no sé, ver a la cara de mi papá. Feliz. Quiero puro llegar a la iglesia a casarme con el Manolo. no, no hay parecer no. ¡Toma! Que vaya tomando tiempo. Ay helemaal. Yo te voy a proponer algo. Nos vamos a lucir por Melipilla. Nos vamos a ir nosotros dos en la parte de atrás de la camioneta. Para lucirnos por Melipilla. ¿Te parece? Vamos, vamos, vamos. Caballero, la saca usted mejor de su hija, así que agárrenle el brazo. ¡Que viva los novios! Podemos ir entrando. ¡Se nos casa la vecina! Ellos han sufrido calina, curarta, por paja. En 14 años de historia y 14 años que valieron la pena y el sacrificio. ¡Que viva la novia! ¡Oh, ya! ¡Con dentro! Voy a casarme igual, voy a estar con mi señora, mi hijo y que eso es mi felicidad. ¿Han venido a contar el matrimonio, libre y voluntariamente? ¿Ya estás pensando en qué hacer para la 11 de mañana? Puede ser un rico pan con palta, o con huevo, un rico cugen o una torta. Puedes encontrar todas estas cosas y muchas más en el Unimark más cerquita de tu casa para sorprender a los que más quieres. Porque la 11 dura más con cosas ricas en la mesa. Así haces de ese momento el mejor del día. Unimark, el supermercado de Chile. Estamos locos de amor. ¡Que vaya a tomar la noche! ¡Estoy hermoso! Yo te voy a proponer algo. Nos vamos a lucir por Melipilla. Ya, pues. Nos vamos a ir nosotros dos en la parte de atrás de la camioneta. Para lucirnos por Melipilla. ¿Te parece? Vamos, vamos, vamos. Caballero, la saca usted mejor de su hija, así que agárrenle el brazo. ¡Que viva la novia! ¡Que viva la novia! ¡Que viva la novia! ¡Eso! ¡Esto! ¡Un aplauso para la novia! ¡Se nos casa la vecina! ¡Que viva la novia, señora! ¡Gracias! ¡Que viva la novia, amigo! ¡Eso! ¡Que viva la novia! ¡Viva la novia! Como que si fuera es la virgencita del calde. ¡Vamos con la procesión acá! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estáis para leer? ¡Ay, no me va a hacer esta, 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 esta! ¡Ja, boleta! Podemos ir entrando para que podamos darle curso. Ellos han sufrido caletas por alta, por baja. Cosas que igual en el fondo los han hecho más fuertes, ¿cachai? Los fortalecen como familia y gracias a eso están viviendo lo que hoy día están viviendo en realidad. ¡Ey! El padrino y la madrina, güo. Sí, pues tú tienes que ir al lado de Manolo. Sí, tienes que ir al lado de Manolo. ¿Ahí? Sí. Y hay que hacer pasos regulares. ¡Ja, ja, ja! Hay 14 años de historia y 14 años que valieron la pena y el sacrificio, ¿no? Valió la pena esperar tanto tiempo para este momento tan lindo. ¿Acá está? Sí. ¿Con tu vestido tal como lo querías? Sí, más encima ver la alegría de mis papás. Me encanta que compartieron mi felicidad. Una historia... ¿Y viste el abrazo tan fuerte que me dio mi hermano? ¿Hay alguien que te quiere saludar? ¿Hay alguien que te quiere saludar? ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Váganme ahí, la madrugada! Sí. Me llenó el corazón. Una historia de 14 años, de conflictos, de penas, de alegría. Pero nunca flaquearon. No. ¿Tú decidiste levantarlo, darle tu brazo? ¿Y nunca lo dejaste de amar? No. ¿Y los pétalos y esas cosas? La tengo adentro, la bolsa. Pero después... No, pues si van, levanto, va tirando pétalos. Ya, pues ya, ¿dónde está? ¿Y los pétalos? ¿Los canastos con pétalos? No, pero ese quedó allá. ¿En la casa? Sí, porque mira, yo traje una bolsa, porque traía dos. El canasto, lo dejó allá, señorita. Mejor ocupa la bolsa para que le lleve la cola a la canina. ¿Espera el canasto? Pues la carita del canasto no lo va a traer, si no sale. Que se le cuenta. Cata, ¿no pueden llegar sin el... ¿Hay falta el canasto de los pétalos? Ah, ya vienen. ¿Ya vienen entonces? Ya, vale, chao. ¿Ahí viene? Ahí viene. Elga. Elga. Panchito, ¿a dónde te llevó hasta la novia? La secuestraste, oye. Una de las cosas buenas de conocer la calle, que yo creo que es inspiradora a tu historia. Porque hay muchas parejas que a veces, por conflictos, chicos, por cosas súper chicas, tiran todas las chuñas y se separan. Piensan que no hay salida a veces, que no se puede. ¿Qué le podrías decir tú? Que sí se puede, cuando hay amor se puede. Ustedes, con todo lo duro que lo han pasado, pueden decir con propiedad que esto es el amor. Este es el amor verdadero. Así dan ganas de comprometerse. Contigo, contigo, contigo estaré, aunque sea contra ti, te mareé. ¿Qué tal esto es por ti, papito? Vale. Aquí está todo. Aquí están todas mis promesas. Te amo mucho. Por ti igual vamos a estar juntos. Y porque nos amamos también. Sí. Nos amamos, nos amamos los cuatro. Nos pasamos muy bien los cuatro. ¡Oh, ya! Ya, vamos. ¡Adentro! ¡Mira la novia! ¿Cómo estáis tu mamá? Hermosa. ¿Ah? Hermosa. ¿Sí? Cuando ya venga por aquí, ¿vamos caminando nosotros? Hasta usted tiene que caminar. Ya, pero relájese. ¡Risto! ¡Risto! ¿Han venido a contar el matrimonio, libre y voluntariamente? Sí. Sí. Hola, Panchito. Hola, Panchito. Mi nombre es Karina. Mi nombre es Manuel. Nos queremos casar por nuestro hijo, nuestro hijo mayor que nos quiere ver juntos. Tenemos problemas familiares, todo. Manolo, si vos tenlo por seguro, Manolo, yo a ese gallo le voy a levantar la mano. Como que no tenemos mucho apoyo de nuestra familia. Ya que no está mi mamá, estás tú. No, tenía el apoyo así, tanto de ella. Me hace falta. Aunque tengamos cinco invitados o diez invitados, nos vamos a casar igual porque nos amamos. Aunque estemos los cuatro. Siempre dije que cuando lo vi que era el amor de mi vida. Yo voy a seguir adelante igual, voy a casarme igual, voy a estar con mi señora, mi hijo, y que eso es mi felicidad. La vida no es fácil, vivirla cuando todo está en contra, va a ser feliz al fin contigo, amor. Manuel Alejandro, Karina Andrea, prometes serle fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, acepto. Sabes, pienso en todo lo que construimos ya. Sí, acepto. Y lo que alguna vez tuvimos que pasar. Ahora el esposo ves a su esposa. Abrazado aquí contigo, nada me hace falta aquí contigo. Mi refugio donde encuentro abrigo, donde está el aire que respiro. Quiero decirte que siempre te amo. Y que te amo y te voy a amar toda la vida. Eres el amor de mi vida. Ya, ciguillos, queridos amigos, les tengo una sorpresa. Esperemos un segundo. Permiso, ¿ah? ¿Puedo acercarme a la mesa? Esta fantasía que es el matrimonio se termina mañana. Hay que volver a la vida real. Yo les quiero preguntar que ustedes me digan lo primero que se imaginan, si ven esto. que es un símbolo. Mis amigos juntan la plata de un año para otro, para poder irse de vacaciones a alguna parte. Y esta platita que está acá, la pusimos hoy día en la tarde. Esa plata no se va a ocupar para la luna de miel. Ya, ciguillos, queridos amigos, les tengo una sorpresa. Esperemos un segundito. Permiso, ¿ah? ¿Puedo acercarme a la mesa? Bueno, yo les quiero preguntar que ustedes me digan lo primero que se imaginan, si ven esto. ¿Qué playas conocen y cuáles son las que más les han gustado? Y, por ejemplo, una toalla así, la podrían ocupar los dos, ¿o no? Porque, total, más juntito, más calentito. Mientras yo hace algunos días me tocó conocerlo, ustedes me mostraron algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un símbolo? En esta botella, mis amigos, porque ahora son mis amigos, juntan la plata de un año para otro para poder irse de vacaciones a alguna parte, a alguna playa, para poder descansar. Porque se lo merecen y porque trabajan y se sacan la cresta todo el año para eso. Este bidoncito, para las vacaciones. Llegan las vacaciones, tenemos ese bidoncito y esa es la plata para qué, para la benzina, para los peajes, para pasar la vacaciones. ¿Ese bidon se llena en un año? Ese bidon se llena en un año. Esta fantasía que es el matrimonio, ellos mismos me lo dijeron, se termina mañana. Porque hay que volver al trabajo, hay que volver a hacer las masas, hay que volver a la vida real. y esta platita que está acá, la pusimos hoy día en la tarde. ¿Cierto? Sí. Y es simbólico. Es simbólico porque yo de verdad espero que se llene rápidamente para que ustedes puedan de verdad tomarse unas vacaciones que se las merecen. Y lo quiero dejar acá encima de la mesa. Porque esa plata no se va a ocupar para la luna de miel. Porque yo quiero contarles a ustedes dos que AM Resort, una de las cadenas hoteleras más grandes, con 52 complejos en 6 países del mundo, quiere que ustedes comiencen su primera travesía de casados en un lugar de ensueños. Escuchen esto, atención. ¿Qué pasa si les digo arenas blancas? ¿Si les digo playa turquesa? ¿Si les digo comida y bebida ilimitada? Esto y mucho más van a poder disfrutar en uno de sus hoteles. Porque queremos que ustedes disfruten de una luna de miel que se lo merecen por el amor, por estos 14 años de historia, por estos 14 años de lucha. El lugar al que ustedes dos van a viajar es... ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! Les quiero decir algo más. AM Resort Eligio para ustedes Sunscape Puerto Plata. Un hotel donde los van a atender de lujo. Me siento muy feliz y disfruten esas vacaciones porque por Dios que se los merecen. ¡Felicio! ¡Felicio! ¿Nunca ha viajado? ¿En un avión? ¿No ha viajado? Esta es la primera época. ¡Felicio de Lonario! Hola chiquillos, aquí en el aeropuerto ya. A punto de entrar al avión chiquillos, ahí está, 4.20 de la mañana. Vamos con la calle. Aquí estamos en Dominicana, aquí montándola bien. Muy bien, muy bien. ¿Y los pesos qué? Hemos llegado ya después de un largo viaje. Nos atendieron súper bien. Vamos a entrar a la recepción ahora. Este es el buffet. De todo, de todo chiquillos. Aquí estamos en... La fortaleza. Bien, la fortaleza de Puerto Plata. Todo estuvo muy espectacular. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una luna de miel maravillosa, increíble. Inolvidable. Inolvidable y una mágica de gole. Hola Panchito, ¿cómo estás ahí? Queríamos contarte que ya pasaron 4 veces desde que nos pasamos. Y Cacha, aquí estamos. Ahí está el carrito, mira. Abrimos nuestro local, loco. Nuestro sueño, confío. Aquí estamos. Hoy fue nuestro primer día de venta. Así fue excelente. Así, así. Sí, filete. Estamos felices. Estoy inmensamente feliz con este hombre maravilloso que amo mucho, mucho. Pancho, y te esperamos acá, que te diera una vuelta. Enriquezme con Ortuzas, 9, 9, 8. Desde que nos casamos, todo bien, han salido todas las cosas bien. Todos los proyectos. Nosotros como familia estamos excelentes. Con mi papá estamos siete, pero los demás, sí, igual, no hay nada. Pero da lo mismo, estamos filete aquí, cumplimos todo. Estamos felices. Y este es nuestro local, pues, loco, vamos, vamos a verlo. Sueño cumplido. Contigo, contigo, contigo. Todo bien después del casamiento. Vale, Panchito. Besito. Besito a toda la gente, a toda la gente, gracias. Y que crean en el amor y que todo se puede, contra viento y marea. Estamos locos de amor.